Bueno, los temas que hemos seleccionado para toda la banda de Puebla, para Anita Jessy, su gran amor Jesús, y toda la banda de Sangre Azul, que hoy nos acompaña, hoy en esa noche. ¡Vamos a bailar! Se llama La Cumbia del Rey Loco para el cárcel a toda la banda de Nueva York. Sonido Constelación 82 Vamos a bailar un temita rico, sabroso, para toda la banda de Nueva York que nos acompañan. ¡Vácila! Échale sabor, baile con sabor. Uriel Reyes Esta música y el sabor de Uriel Reyes ¡Vácila! Walson 114 Y su amor nos rica Oye, ¿qué sabor? Cuando le crece maná 82 David Aka y la Nueva Era ¡Echale sabor! Inalcanzables pequeños petugos Akamai Peños de Strayer El Aze Pequequebuena Inolvidables balcones del sur De fallazos de la noventa ponente Se abre con Uriel Reyes Pequeño Chichitón Primos de la 18 otra vez es de Cristal Toda la banda de Otra Neme que nos acompaña, gracias ¡Vaya! ¡Saúl! FG Calopos La Banda Reveladora Echale sabor ¡Ja, ja, ja! ¡Suleto con su nación! Es la música y el sabor de Uriel Reyes Es la música y el sabor de Uriel Reyes Es la música y el sabor de Uriel Reyes FG Calopos Niño S fazer ¡Vaya! ¡Gene! 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 Ulrio Reyes Solo a tres de la 182 Moss la banda presenta El Sushka Oslo — King Necesitas Luqui MarFit先o », mi niña, pobre MarFit Cingón Calvo — Alegrando el Chichero y una famosísima Toda la banda de Altanivel, gracias Ahí va el papá, el choc Póngase perro, amigo El conchito y el tarzán Toda la banda de Altanivel El sabor impresionante El grupo de los pibotes Cachorros 81 El famoso Alex Hoy contigo Uriel Reyes La organización JV Gracias El pichón y su gran amordalia Uriel Reyes Siempre con Uriel Reyes Basta Nitra Rojas Ya llegó el pinche papá de Choc Y póngase perro El famoso Johnny Y la nueva era Toda la banda reveladora De Guamanta, Tlaxcala San Lodecito Custengo Vemos de la 18 Deño Seiser El Javi Uriel Reyes La cumbia del rey Santa María Creativa Pequeño Chichichón Échale el sabor Tino Ávila Y la famosísima Chaparrita Suso y la familia de la Rosa Suzuki De la Rosa Esa noche La chiquita 82 El grupo Es el sabor del grupo Los pibotes Angelitas manganeras Lo que faltan a los trases Oye Carnalitos Tres Siempre con Uriel Oye Es la música Y el sabor De Dios Reyes Para el consentido El bol Organización J.B. José Loco Gracias Échale el sabor Inalcanzables Pequeños Pitufos Acambay Con Eri Toda la banda Que ya nos acompaña Gracias Y la la Para allá Pequeño Lankis Pequeño Chichichón De organización J.B. De organización Ayan Rácila Échale el sabor Micheladas El cejas Esta noche San Lorenzo Chichichón Sensativos Del sabor Pequeños Blankis Échale el sabor Rácila San mis niños Pobres Todos los bandas Que ya nos acompañan Gracias Chamax 57 Toda la banda De alto nivel Dósela Esta música Y el sabor Esta noche Esta música Y el sabor De Uriel Reyes Para toda la banda Que ya se encuentra presente Echale el sabor Para toda la banda Que ya nos acompaña En esta super ocasión Oigo en las cumbias De alto nivel Uriel Reyes En esta noche